Hoy estamos ante una de las obras de solidaridad y de apoyo a los que lo necesitan probablemente más importante de nuestro país. Tenemos la suerte de ser una sociedad muy solidaria. Madrid encabeza mucho ranking y también encabeza el ranking de la solidaridad. Los madrileños, siempre que son convocados a cualquier iniciativa de apoyo y de colaboración con los demás, responden de una manera extraordinaria y yo lo que les invito a que este año, una vez más, en este periodo que va desde el 15 de diciembre hasta el día 4 de enero, que es el periodo que se ha establecido para aportar esos regalos, lo hagan de manera masiva para que podamos llegar a todos y cada uno de esos mayores que ven en el Día de Reyes una ilusión cada año de recibir también un regalo que en definitiva es sentirse importante, sentir que alguien se acuerda de ellos y sentir que se sigue contando con ellos. Es la cuarta edición de este programa llamado así, Ningún niño sin regalo en Navidad. Creo que es un programa extraordinario, cuyo objetivo es que se repartan más de 2.000 juguetes entre los niños que más lo necesitan en nuestra región, que están sometidos a tutela o algún tipo de protección o en algunos de nuestros centros de integración. Aquí estamos con unos cuantos niños, creo que son 65 de nuestros 15 centros de integración y que son niños que tienen la ilusión, como todos los niños del mundo, de no verse privados cuando llegan las Navidades, cuando llegan los Reyes, de encontrar un regalo que es con lo que sueñan y con lo que esperan estas vacaciones.